A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás vuelve con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón. Por capitán y timón es un corazón. A mis amigos legaré cuando me muera mi corazón, en un acorde de guitarra, y entre los versos encendidos de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. A mis amigos les adeudo los enfados, que perturbaron sin querer nuestra armonía, sabemos todos que no puede ser pecado, el discutir alguna vez por tontería. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede poner la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón. Un corazón, por capitán y timón es un corazón. Un corazón, por capitán y timón es un corazón. Amigo mío, si estás bocas como el viento, a donde quiera que yo vaya te recuerdo, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se llevan los amigos, el alma.